El cáncer de mama es una verdadera epidemia en México. Es el cáncer más frecuente en la mujer de nuestro país y también es la primera causa de muerte por cáncer en nuestro país. Entonces, desgraciadamente, más de dos terceras partes de los casos de cáncer de mama en México se diagnostican todavía en etapas clínicas avanzadas y solamente una tercera parte de los casos se diagnostica en etapas tempranas. El uno lo siente, tu instinto lo sabe. Pero todavía tienes que confirmarlo. Lo primero que pensé fue, ¿qué voy a hacer en México cuando las mujeres cada vez más se están muriendo de cáncer? Yo no tenía seguro porque me había quedado sin trabajo y no sabía qué hacer. Yo dije, ¿por dónde voy a empezar? ¿Qué voy a hacer? Y así fue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!